Irán a la cancha enviados por el coach Henry Paruta, los 5 de marido, por Néstor Salazar. Ya... Para todos ustedes, con este choque importante, Joshua Palacios es el hombre, va por la izquierda a Betelme, habilitando a Christopher Lang. Bueno, la diferencia de tener un hombre alto en la pintura, son los dos primeros puntos para él en el juego. El baloncesto profesional segue con Faguas. Y aquí viene la... Con Marriaga, Vargas y ahora Horta, encontró el espacio de tres, triple. Triple, rendidor con la funda, le sale al paso Horta, encontró Colmenares. Y la clava Colmenares con su... Elliot, Elliot, habilitado Colmenares, tiembla la tierra. ¡Viva! ¡Viva Elliot! Se decide Elliot, buce el cristal, son dos puntos y saca la falta. Allí se molestó Batelme. Lang, Lang, el gancho, son dos puntos para Lang. 30-8 del control, aparece Lenín. Lenín, larga distancia, triple. El rebote lo gana Cocodrilos. Ahora Colmenares. Muy bien Colmenares con Fordham. ¡Kelley! Contra el cristal y en reversa, saca la... Arriaga. Y ese es el problema. Caraballo, 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 cristal, y estaba solo Caraballo, no llegó a tiempo. Elliot, Lang, y son dos. Ahora Christopher Lang, llega a 12. Pide tiempo, seis Cocodrilos. Batel, 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 con dos puntos para Batel. Y la falta de Colmenares. Palacio con la marca de Gregory. Se la toca a Gregory y se la va a robar. José Vargas, Rogers, son dos puntos para Rogers. Elliot, doble marcan a Elliot. Otra vez, ahora es larga, pero José. Rogers, Rogers, son dos puntos para Rogers. Marino y se complica todo. Allí intentó ponerla con fuerza, pero no puede escaparse. Elliot, abre juego para López, intenta el movimiento López. Por un poco la pierde. Metelmich, va de tres. ¡Ay! Para la tabla. Ripple contra el tablero. Rogers, se decide Rogers. Descargan Sucre, media distancia, son dos puntos. Arancier Sucre, una diferencia de 12 segundos entre la posesión y el tiempo corrido. Gregory. Batel, muy bien Batel, se escapó Batel. Son dos puntos. Narellio. Ryan Forham Kelly. El tiempo, comienza a ser factor. No haya como soltarla. Kelly, falla. Y el balón es para Marinos. Se va a terminar el juego. Victoria para Marinos de Anzuategui. Con marcador de 65 por 63. Al final se le complicó. Al final se le complicó.